¡Gracias! ¿Vale? ¿Cuándo puedo darse? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Puedo aquí? Otra vez por aquí, por favor, un momentito, presidente. Bien, muchas gracias. Por aquí, un momentito por favor. Por aquí, José Ángel Martos para Mediaset Sport. Bueno, para el presidente y también para el jugador, para ambos. Hubo mucha rumorología, de hecho, Jenny estuvo en Madrid sobre un posible fichaje por el Atlético de Madrid. Preguntarle primero al jugador qué pasó finalmente, por qué se decidió al venirse al Sevilla y al presidente, qué supone, ¿no? Robarle, entre comillas, a este jugador, al Atlético de Madrid. ¿Por qué asi no acabó el club? Tu decides que… Entonces es una pregunta. ¿Por qué te decidimos venirse al Sevilla? Disculpen. Había muchas ofertas, ¿lo reconoce? Desde su infancia el club de Sevilla le hizo una ilusión Le gusta el estilo del juego, le gusta el entrenador Ha podido estar dos días y ha disfrutado, considera que está en su campo Piensa que el próximo trofeo será la Liga de Champions Lo reconoce que va a ser muy difícil de conquistar al equipo, al entrenador Porque el nivel de jugadores es muy alto Lo reconoce que es un trampolín jugando aquí en Sevilla Y es un gran estímulo como para Sevilla Porque Sevilla es un equipo que puede ganar Barcelona, Real Madrid Es sin problemas, y yo no veo ningún pregad para que los ganara Así que espero que sea el primer trofeo, es mi super cup Creo que Sevilla puede enfrentarse a Real Madrid, Barcelona y ganarles Y lo quiere conquistar los trofeos Buenas tardes, Miguel Ángel Chasarri de Muchodeporte.com Una pregunta para Cono Prianca ¿Físicamente cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Físicamente cómo estás? ¿Físicamente cómo estás? ¿Físicamente en qué situación? ¿Ahora? Creo que va a decir Emory en qué situación Pero yo personalmente me siento bien Aunque he perdido mucho tiempo Pero yo estoy jugando y me siento en una buena forma Si se considera el fichaje estrella del Sevilla para esta temporada, por favor Por favor, ¿Verdad que vosotros crees un buen jugador para esta temporada? ¿Verdad que nunca se apuestaron a un nivel de mejor jugador? Sí, en el equipo cuando tú eres amiga Me parece una de las dos tres días Que estás en la sociedad ¿Verdad que nunca se apuestó a un nivel de mejor jugador y no lo considera. Siempre juega en un equipo como si fuese una familia. Nunca voy a ponerme más alto de lo que soy y más alto de mis compañeros. Cualquier trofeo es para el equipo. En alusión a lo que decía el compañero sobre la adaptación, quería preguntarle a él qué tal por Sevilla estos primeros días, la calor, la afición, si le han hablado del derbi que hay, esa rivalidad con el Betis, y que nos diga lo que ha aprendido de español, porque la primera noche dijo viva el Sevilla, para saber si ha aprendido algo más del idioma. Si podría hablar español, sería mejor, como en su casa, el equipo ha acomodado muy cómodo, como en su casa. Quiero agradecer al equipo por la... Intentar aprender con mayor dedicación posible. Да, вот. A las chicas de la calor... Todo bien. No es la primera vez que va a jugar con el mismo calor. Да, главное, чтобы esta пользa была a la команде. Importante que saca el partido el equipo. A que yo no sé, ¿vivo yo o no lo voy a enseñar? Bueno, yo creo que en un mes voy a dar un intervío, tal vez que algo se puede hacer. Dentro de un mes, cuando dará la próxima entrevista, lo podrá hablar en español. ¿Y ahora algo? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Estoy muy contento. Por favor. Manuel Pedrero en directo para Amanecer Deportivo. Quería saber si has hablado con alguno de los jugadores ucranianos que han militado ante la Liga Española. Los últimos casos son Chigrinsky y Yakovenko, que jugó en el Málaga. Si te han hablado algo de la Liga Española y si la Liga Española la consideran más competitiva que la Premier League, otra de las ligas que también estaban tras tus pasos. ¿Vas hablado con alguno de los jugadores ucranianos que jugaron en Málaga? ¿Y si te han hablado con alguno de los jugadores ucranianos que jugaron en Málaga? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿No? Si. ¿Voy con quien-нибудь con alguno de los jugadores ucranianos que jugaron en España? ¿Con alguien con quien between with your players? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo con quién? ¿De acuerdo con quien? ¿De acuerdo con los jugadores? ¿A esta acuerdo con las jugadores ucranianos que jugaron en Sevilla. ¿Ah, así con Sevilla? ¿No me encanta? No. ¿De acuerdo con quién yo? ¿De acuerdo con mis partner? Yo con quien los jugadores, sirio, ¿dónde me 갖ré a ir? Y todos me apoyan el serio, todo el tipo. ¿De acuerdo con quién? lo ha hablado con todo el mundo con todos sus compañeros y todos le apoyan y que es buena apuesta civil fútbol club la primera liga es muy interesante los campos pero su opinión la española es más fuerte y los finales siempre los finales juegan con los equipos españoles su opinión que la más fuerte y más competitiva es la liga española